Bueno, la segunda venida de Cristo aparece en Apocalipsis, capítulo 19, verso 15, que Él viene a batallar a favor de Israel. Ese es el marco, un marco de guerra, mientras que el rato es un marco de paz. Para llevar a un pueblo, mientras que en la segunda venida Él viene a gobernar con vara de hierro, dice la Biblia. Pídeme y te daré poderencia de las naciones y tú la regirás con vara de hierro, dice Salmo 2.7. Y cuando Él la regirá con vara de hierro por mil años, es justamente para declarar un culto mundial a Dios. Dice que tienen que ir de año en año a Jerusalén a adorar las fiestas de los tabernáculos. Eso lo dice claramente en Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Entonces, el marco de la segunda venida es para establecer el reino de Dios sobre la tierra por mil años. Y la iglesia seguirá en la Nueva Jerusalén. La iglesia no va a bajar al milenio, porque es un gobierno literal, material y físico. Y la iglesia ya estará en cuerpo glorificado, ya estará en el estado eterno y estará en la Nueva Jerusalén. Claro, porque muchas personas hablaban de que posiblemente los guerreros espirituales, incluso que vendrán en la guerra de Armagedón y que vienen acompañando a Cristo en esa batalla. Hasta yo lo predicaba antes. Yo decía que los que vienen en Caballo Blanco es la misma iglesia. Pero haciendo ya estructura bíblica y más profunda, son ángeles. La iglesia, ¿qué va a venir a la tierra? Si esa no es una promesa de la iglesia. Pero estos temas de escatología casi nadie los toca porque hay desconocimiento. Pero hay que tocarlos porque, imagínate, si no nos tocamos, un brujo nos va a meter cualquier cuento. Un mazón nos va a meter cualquier cuento. Un sectario, un adventista, un testigo se va. O un ateo nos va a decir cualquier cosa. O las Naciones Unidas. O la ONU. O la Organización Mundial de la Salud. O cualquier persona se le ocurre decir esto, esto o aquello. Y entonces simplemente vamos a creer. Porque como suena escatológico, suena a final de los tiempos. Y aquí yo conozco gente que ya decidió no vacunarse porque no quiere ser marcado por el anticristo. Tienen ese concepto y están tan seguros de lo que dicen que ya no hay cómo sacarle la cabeza. Dicen, no quiero ser marcado por la bestia y yo no me dejaré vacunar. Entonces, ¿quién le saca eso de la cabeza? Porque ya tanta información, información, audio, redes sociales. Entonces se envenenó a la gente ya con el tema.